¿Le explicó él a los agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron que él era miembro de la organización terrorista Al-Qaeda? ¿Que cuando dijo la verdad, por supuesto, estaba esto incluido, que él era miembro de Al-Qaeda? Vale. ¿Es él en este momento todavía miembro de la organización terrorista Al-Qaeda? ¿Estás un miembro ahora de la organización de Al-Qaeda? En este momento, sé que voy a decir la verdad a la Corte. No, es suerte a la Corte de qué Corte cree quién soy. Él dice que él es tan consciente de que va a decir la verdad y que tiene que ser la consideración de la Corte, del Tribunal, que decida quién es él ahora.